Tuvimos una linda experiencia, fue el penúltimo torneo de la 2008, viajamos al torneo El Podio Paraná, donde terminamos con Valla Invicta y bueno, por esa circunstancia de que, por diferencia de goles, tuvimos que jugar en Copa de Plata. Bueno, no perdimos ningún partido y por eso festejamos y disfrutamos la Copa de Plata. Muy bien. ¿Cuánta gente conformó la delegación? ¿Entre chicos? ¿Algunos papás se pudieron acompañar? Sí, cada chico acompañó un familiar, siempre uno o dos papás, siempre viajan con ellos. Así que es una división que acompaña y yo creo que todas las divisiones van a estar acompañando a argentinos, ¿cierto? Y siempre tratando en busca de conseguir un logro. Y bueno, si no se puede, tratamos de... La idea esa de siempre es competir y tratar de traer algo. A veces no se da y a veces tenés la suerte, ¿no es cierto?, como se nos dio. ¿Equipos muy difíciles, equipos de nivel estuvieron participando más o menos de lo que a ustedes les tocó jugar? ¿Había equipos buenos y había equipos inferiores. Bueno, nos tocó jugar arcos muy chicos, más chicos de los que estamos acostumbrados a jugar. Costaba hacer gol y fuimos justos ganadores de la Copa de Plata porque jugamos permanentemente, defendimos bien. Todos los chicos se portaron de 10 e hicieron un buen partido. ¿Se quedaron pasando todo el fin de semana o viajaban? Era torneo de un solo día del lunes, era categoría solamente 2008. Bien, perfecto. Pero siempre es lindo como grupo, ¿no? Pasar todas unas jornadas juntos, compartir las comidas y demás. Sí, sí, como te dije antes, es un grupo bárbaro, la pasamos de 10 y yo tengo que agradecer a todos, ¿no es cierto?, los papás que acompañan, los chicos principalmente, que, ¿no es cierto?, uno trabaja y eso es lo que te da fuerza de día a día, de que tu trabajo es satisfactorio. Exactamente. ¿Queda alguna competencia más para ellos? Sí, nos queda el otro fin de semana, el último torneo de Atlético de Fran, ¿no es cierto?, es un torneo que quizás disparamos un poquito, pero bueno, no nos queda otra, por el tema del calor que se sufre, es jodido jugar en esa temperatura, ¿no es cierto? Así que por eso se están preparando y entrenando todavía. Sí, estamos preparando, ¿no es cierto?, para ir y bueno, veremos qué se da. A veces tenés que jugar los mínimos partidos y no se te da de clasificar y hay veces que conseguís y vas avanzando. Eso, ¿no es cierto?, a medida que vas avanzando, vas tratando de lograr un objetivo. Bien, estamos con la categoría 2008 y queremos conocer todos sus integrantes. ¿Nombre y apellido? Luciano Kraft Hans Neumann Federico Romero Lautaro Albornoz Santiago Alonso Mateo Regaldo Gaspar Martínez Juan Gozo Diego Gacuña Benjamín Botelli Antonio Mer Santiago Colomba ¿Para allá atrás? Joaquín Colauti ¿Acá? ¿Dese el nombre? ¿No? Rodrigo Peralda ¿No? Lucas Villanueva Franco Yanaglio Bueno, chicos, ¿en qué torneo estuvieron participando este pasado lunes? El podio ¿Dónde se desarrolló? En Paraná ¿Y cómo les fue? Bien, ganamos la Copa de Plata ¿Y contra qué equipos les tocó jugar? Azul y Oro Mariano Moreno San Martín ¿Y la final? ¿Cómo es la final? Es un equipo de Paraná Montt Era Montt Era Montt Era algo así Bueno ¿Y se acuerdan del resultado? Sí, 3-0 3-0 ¿Y quiénes hicieron los goles? El primero yo Yo El segundo No, el segundo Benjam No, sí El segundo yo Y después yo Bueno, ¿les gustó el torneo? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿La final? ¿La copa? Con Lando No, estar con mi amigo Estar con mi amigo Bien, ¿los acompañaron los papás? ¿Pudieron estar los papás? Sí ¿Y cómo festejaron? Caravana Ir a ir al club argentino A comer A comer al bar Muy bien Bueno ¿Alguna cosita más que nos quieran contar? ¿Algún partido que haya sido medio difícil? ¿El más fácil? El primero ¿El primero? Con Mariano Moreno Matamos 0 a 0 El 0 a 0 El segundo 2 a 0 El tercero 2 a 0 El cuarto 3 a 0 Y la final 3 a 0 ¿No les hicieron ningún gol? No ¿Quién es el arquero? No, tan pronto Ah, bueno Ah, bueno ¿Cómo se llaman los arqueros? Bruno Clavelo Y Bruno Silva Y Bruno Silva Bueno ¿Quieren mandarle un saludo a los papás? A agradecerle al profe Chao ¡Argentina! ¡Sí, está! ¡Entonces mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, argentino! ¡Mueva! 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 ¡Mueva, argentino! ¡Mueva!